Es importante recordar que antes de realizar cualquier prueba o carga dentro de nuestro vehículo debemos de realizar una inspección visual en busca de algún cable suelto o daño físico que podamos determinar. Asimismo revisar nuestra batería que no esté inflada, que no tenga cerro en las terminales o algún daño o etiquetas quemadas. Dentro de nuestro equipo GR8 tenemos una aplicación que se llama Fuente de Alimentación la cual nos sirve para mantener un voltaje estable y poder reprogramar módulos. Nos vamos a ir a Fuente de Alimentación, debemos de ver nuevamente el voltaje en la parte inferior izquierda, seleccionamos debemos de seleccionar qué tipo de batería es en la que vamos a estar trabajando, regular, AGM o AGM espiral. El equipo va a hacer primero una prueba, debido a que no se pueden hacer cargas sobre baterías que estén dañadas. Es peligroso. Una vez que el equipo termine la prueba, automáticamente determinará cuál es el amperaje necesario para mantener un voltaje estable de 13.5. Es entonces cuando nosotros podremos empezar a reprogramar nuestra computadora o módulo. Ya en este menú, nosotros nuevamente podemos dejar el equipo cargando y llevarnos nuestro módulo de control para realizar cualquier otro tipo de prueba. Cuando yo termine de hacer mi reprogramación, únicamente le doy en el botón Stop, acepto la cancelación de la carga y regreso a mi menú principal. ¡Gracias!